Hola, hola. Muy buenas a todos los amigos del canal unsaltocuántico.blogspot. Yo me llamo Fran y voy a hacer un pequeño vídeo lo más rápido que pueda. Siempre digo lo mismo y luego me diré tres cuartos de hora, pero bueno. Hablando de varias cosas y, bueno, me gustaría que hacer una pequeña entrada y luego explicar un poco el sentir y la evolución de todo, para hacer un poco partícipe de mis pensamientos y de mis investigaciones, que no son nada, pero bueno, por lo menos la dejo aquí en el éter, ¿vale? Y bueno, el éter del YouTube y el que quiera pues que la recoja. Mira, esta chica tan mona se llama Janet García, una chica que presenta el tiempo en un canal de, en este caso, del estado de Nueva York, creo recordar. Y bueno, esto también es una presentadora francesa. Creo también, esta foto creo que es del 2005. Fijaros también qué mona es esta chica. Esta también es una presentadora del tiempo llamada Ximena Córdoba. Mira qué nombre más bonito de Córdoba. Y bueno, la verdad que destaca un poco por el culito respingón y el vientre plano de por aquí. Luego también tenemos una chica también que en la sexta, en la sexta, digo yo, la sexta fue criticada por una de las chicas estas que salen con Wyoming y tal. Fue criticada un poco por el escote que tenía y a una chica también presentadora del tiempo, ¿vale? Fue criticada por llevar este escote como presentadora del tiempo. Luego también, esta es la chica francesa, la verdad que es bastante mona. Yo supongo que si escuchara las noticias, me estuviera contando algo, será difícil concentrarme en la información que me está contando, ¿no? Porque claro, cuando uno está, digamos, recibiendo información o está estimulando las emociones, en este caso, qué chica más mona y despertando un deseo libidinoso, pues difícilmente puede pensar, ¿no? Es el tema que se suele decir, niño, ten cuidado, no sé qué, o se le dice a la gente, que piensas con el nabo, ¿no? Que es una expresión muy castiza de aquí, ¿no? Y es natural, ¿no? Es una cosa que no hay que asustarse. Esta chica se llama Gaby Lozoya, ¿vale? Que lleva premio el apellido. Gaby Lozoya, que también es una chica del tiempo, ¿vale? Fijaros también que mona. Y luego también tenemos aquí a otra chica que se llama Susi Almeida. Fijaros también en Susi Almeida como presentadora del tiempo. Qué curvas tiene, qué faldita y tal. La verdad que es un vestido, no sé, a lo mejor llamarme antiguo. Es un vestido un poco atrevido para presentar el tiempo, ¿no? Yo qué sé, martes a la un y media de la noche. Bueno, como es, puede que, si son las un y media de la noche a lo mejor se puede ir uno de fiesta, pero un martes, un martes, no sé, es para estar un poco más recatado. Llámenme antiguo. Luego tenemos también a Susi Almeida, fijaros también que es shorts, que ponen a las chicas, ¿eh? Y bueno, a ver esta quién es. Susi Almeida también, la verdad que, hombre, ciertamente no parece casualidad, ¿no? Aquí tenemos también a mi favorita para mi gusto, con perdón, es Janet García. Fijaros bien, qué culito, ¿vale? Y, hombre, destaca el pecho y tal, tiene un cuerpazo impresionante. Es cierto, ¿no? Bien, aquí tenemos otra vez a Janet. Fijaros bien, aquí tenemos a Janet, la verdad que tiene un culo escultural, se nota que la chica hace squat, ¿vale? Yo sé que esto puede resultar machista, pero es una realidad evidente. ¿Eh? Aquí tenemos otra vez a la buena de Janet, de Janet. Bien, y a todo esto, ¿alguien se ha fijado realmente en el tiempo y lo que había detrás? Yo creo que es muy difícil con este tipo de presentadora, yo es que es muy difícil, sobre todo, incluso para una, o sea, para un hombre es difícil fijarse en el tiempo que le están contando, pero para una mujer también, que la mujer, escucha esa, escucha, escucha esa lo que se ha puesto, que viene con esa, por favor, o yo que sea, oí a otras chicas que podrían decir, ay, pues mira qué vestido más chulo, yo me quiero comprar una iguana para la próxima fiesta. El caso es que es muy difícil fijarse en el tiempo. Otro dato, fiaros bien, esta es Janet, ¿vale? Voy a poner una presentadora española, ¿vale? Una presentadora española que se llama, pasamos de Janet a Silvia Laplana, ¿vale? Pasamos de Janet a Silvia Laplana. No voy a hacer ningún juego de palabras con el apellido de Silvia Laplana, pero bueno, tenemos también otras presentadoras muy guapas, también españolas, como puede ser en este caso, perdón, este otra vez el culo de Janet. Eh, Silvia Laplana, culo repito de Janet, perdón, me estoy viciando, señores, disculpadme la broma. Silvia Laplana, y luego tenemos aquí también a Cristina Granado, también bastante mona, Cristina Granado, con su generoso escotillo, ¿vale? La verdad que la mujer esta de buen ver, la meteoróloga. Cristina Granado, se puede decir que tiene bastante pecho, ¿no? Canal Sur, esta chica se llama Ana Cristina Ramírez, una presentadora del tiempo de Canal Sur. También fiaros bien con unos generosos escotes, ¿no? Entonces, yo lo que quiero plantearos es lo siguiente, quiero plantearos lo siguiente, evidentemente todo esto distrae mucho, distrae mucho, mucho de lo que es el tiempo, ¿vale? Y quiero plantearos una pregunta, aparte de que te ponen aquí dos tías, una tía con dos tetas, como dos carretas, es muy difícil centrarte en la información que te están diciendo sobre el tiempo. Eh, detrás, fiaros que siempre nos ponen el tiempo con dibujos, con dibujos, son todo dibujitos, son todo dibujitos, el tiempo son dibujitos, mínima, máxima, chingarana, dibujitos, dibujitos, dibujitos. Entonces, claro, aparte, claro, una chica tan mona te podría engañar, eso es absurdo, por favor. Es más, una chica así de este palo, claro, yo es que estoy seguro que aunque evidentemente a esta altura, todo el mundo que me conocí tal sabe que denuncio sistemáticamente la manipulación del clima, ¿vale? Mediante los que entréis. Pero claro, es que te ponen una así como la esta, ¿vale? O como por ejemplo Janet, ¿vale? Y tú dices, mira, tú me puedes contar a mí la trola que quieras, ¿sabes? Porque es que es así que funciona así, somos muy básicos, ¿eh? Entonces, pero habéis preguntado por qué todos son dibujitos, ¿por qué dibujitos, dibujitos, dibujitos? Pues lo voy a explicar, señores. Porque si nos pusieran fotos satelitales, fotos de satélite, que es lo que correspondería, porque actualmente hay fotos de satélite de categoría para ver el tiempo y la aproximación y los anticiclones sin dibujitos, no esta nubecita, este solo estas gilipollas de que estamos acostumbrados, perdón, no, retiro esto. Esta es tontería a la que estamos acostumbrados. Se vería esto. Se vería, por ejemplo, la costa, en este caso esto que creo que es Estados Unidos, ¿sí? Fiaros bien, se vería el patrón de HAARP de ondas electromagnéticas y el sistema de fumigaciones, Chemtrails, esta es la química, combinado con la radiación ionosférica y de ondas electromagnéticas, ondas F, L, extremely low frequency waves, ondas de extremada baja frecuencia, que van alterando las nubes. Fíjate, se forma aquí como la corriente de un río. Estamos metidos dentro de un microondas planetario en la zona HAARP. Esto crea un efecto de sequía en España. ¿Qué calor hace? Estamos en octubre y no llueve, no llueve. ¿Qué calor? ¡Uy por Dios! ¡Qué calor! Se pregunta la gente en la calle, ignorante de lo que ocurre. Y me da pena, me da pena, ¿vale? Y es que fíjate que esto hace que a pesar de que estemos rodeados de agua y lo normal es que condense y se metan para acá a nubes, las ondas HAARP nos revientan y mágicamente nunca llegan a la península. Nunca llegan a la península. Esto es la zona norte de España, fíjate, las estelas químicas. Esto es lo que se vería, ¿vale? Esto es lo que se vería. Y esto es lo que impide, ¿vale? Que tú pienses, oye, ¿por qué no me pones fotos de satélite a ver qué tiempo va a hacer? ¿Por qué verías toda esta mierda de fumigación? ¿Vale? Pero claro, es que claro, es que es muy poderoso. Es que te ponen a la Cristia Almeida esta y te ponen, perdonad, porque es que es que es un vicio literal mirarla. Te ponen a Janet o a Ximena Córdoba o a la rumana, con todos los respetos para la rumana, ¿vale? Y entonces tú dices, mira chica, cuéntame lo que tú quieras. Claro que sí, esto es el tiempo así como está manipulado. ¿Cómo me puede engañar a mí Janet García? Cabría preguntarnos si realmente estas chicas son meteorólogas o son simplemente actrices o no sabemos qué ocupaciones tienen fuera de esto y qué méritos tienen para estar ahí y qué conocimientos meteorológicos tienen. Simplemente ellas cuentan y relatan lo que dicen, igual que todos los locutores de televisión y presentadores, porque el locutor, locutor viene de la palabra locuor, que en latín que significa hablar, simplemente hablan. Bueno, después de estos ocho minutos voy a hablar de lo que realmente quería hablar, mira que me enrollo. Y es que el 25 de octubre estuvieron fumigando, han estado fumigando España ya en círculo directamente, ya para cachondearse, ya no son las estelas líneas de los aviones, sino desafiando en este caso la gravedad. Habrán estado probando una serie de drones nuevos, porque evidentemente estos no son aviones. Han estado España fumigando en círculo. Estas son fotos más o menos todas. Bueno, esta es de Augsburger en Alemania. No solamente España, sino también en Europa, ¿vale? En Europa. Está también este Augsburger. Alemania. Augsburger. Y esta foto la envió mi amigo Nacho Matala de Córdoba. Un saludo desde aquí, te dedico el vídeo. Y estaban fumigando España en círculos el día 25. Perdón. Esto es realmente sangrante, ¿vale? Porque este vídeo también lo mandó Sonia GS. Pero bien como el avión este, dando aquí una vuelta imposible. Y esto no es ningún avión comercial. Evidentemente esto es un plan de fumigación clandestino a escala europea. Entonces la gente se está dando cuenta, pero claro, los meteorólogos intentan que te olvides con técnicas como el culo de Janet García y otras presentadoras españolas como la que hemos visto aquí. La chica esta de Canal Sur o Cristina Granado, que finalmente Cristina Granado, que va bien servida. Es una realidad, no es malo, es natural. Esto no es ningún micromachismo ni nada. Estamos aquí denunciando a los que entran. Y de paso nos alegramos la vista. Bien. Entonces, fíjate de Janet. Aquí todo muy bonito. Las nubes naturales. Pero la realidad no es esa. La realidad, la realidad de nuestros cielos es esta mierda, señores. ¿Vale? Esta, esta, esta. Fíjate bien como siempre no permiten que entre la lluvia. Entonces, bueno, esto por cierto, hablando ya un poquito de simbología y toda esta seguida que padecemos ya hace mucho tiempo, empieza ya a cuadrar y empieza a ser sospechosamente parecido a esta portada del Economist, portada de The Economist, de noviembre de 2012 que fue publicada por Economist. Muy conocida por una especie de portadas crísticas que empiezan a adivinar el futuro, con incluso la sala Bataclan, cosas de economía, protagonistas principales. Y esto, no sé si estoy hablando de memoria, creo que en noviembre de 2012 esta portada... No, perdón. Agosto. Agosto de 2012. Lo pone aquí. De julio a agosto de 2012. Ponen esto, ¿vale? Que es... Spain cayendo la S con un toro que simboliza a España. Ya dije en un vídeo anterior que los toros se quieren destruir con independencia de que esté mal, maltratar a los animales, que está mal, pero los psicópatas que manejan esto en la sombra, de los que ya se sabe, los Illuminati, el gobierno de la sombra, etcétera, etcétera, quieren destruir, digamos, los toros como símbolo de identidad nacional. Esto lo expliqué en el tema de Cataluña 1, que tengo dos vídeos más por hacer que ya lo editaré cuando pueda, ¿vale? Vemos aquí un toro como símbolo de identidad nacional española con cuatro banderillas, que son los cuatro frentes o los cuatro estocadas que os queráis imaginar, de los cuatro tentados que queráis, y vemos un suelo totalmente árido. Igualmente vemos también un cielo como los que vemos actualmente, machacados por la geoingeniería, en febrero es por el polvo de Sáhara, en octubre por la sequía, en verano porque es verano. Y yo he venido hoy, he venido de Huelva, pasando por Sevilla y tal, he visto todo tan seco que me ha dado miedo y pánico. Además vemos como la S cae y está a punto de darle darle justamente en la frente, pum, al toro, rozándole, pum, dándole lo que se llama el descabello, que es la estocada final o el golpetazo final, justo aquí, en esta parte de aquí, de la médula, venciendo al toro definitivamente. Y obviamente también tenemos aquí algunas pistas como India's Drought, China's Flood. Que sería sequía de India, inundaciones de China. Pero fíjate, te pone aquí la sequía. Increíblemente. Y además cuando se cae la S, pain, pain quiere decir en inglés dolor, ¿vale? Se cae la S y queda dolor. Bien, entonces volvemos, volvemos al tema de la simbología tan horrible que padecemos en nuestros medios por este gobierno en la sombra, ¿vale? Porque esto ya, el plan de fumigaciones ha proseguido todos estos años de 2012, las redes de Har, pero bueno, las redes de Har, ¿cómo puede ser tanto? ¿Cómo es posible? Fíjate, ya están instalando, esto creo que de mi amigo Alex Darab, en algunos postes que la gente no sabe para qué, que son repetidores, que esto también sirve para repetidor de ese tipo de ondas, que están por todos lados que hemos visto anteriormente, ¿vale? Pero voy a volver a la publicación de mi amiga Ana María Medina, que puso esta foto. Dice, mira lo que pone aquí. En el tiempo, ayer 25 de octubre, ponen, ponen la foto, aprovechando las fumigaciones tan descaradas, en plan, como digo, estas fumigaciones tan descaradas, circulares, claro, como el tiempo, no puede hacer, llega un momento ya que tiene que dar la cara, ¿vale? Y no puede ya recurrir tanto a Janet. Pues entonces, claro, saca Antena 3, fíjate bien, qué curioso, qué curiosa simbología todo lo que pone esta foto, y es que, dice, fíjate bien, ha mandado esta foto, ¿vale? Nos lo explica nuestra amiga Ana María, ¿vale? Cachondeíto, el muchacho de la foto dijo, parece la firma de Dios y el del tiempo, o la firma de Goya. Fíjate bien qué apostilla más curiosa, ¿vale? Porque, fíjate bien, esta fue la estampa, parece la firma de Dios. O sea, como esto ha sido un descaro, han estado probando drones porque un vuelo comercial no puede dar esta curva. Pues fíjate bien que se cae la teoría de la estrada de condensación a 8.000 o 10.000 metros de altura, porque es que esto, esto no está a 8.000 metros de altura, si es que se puede tocar con la mano. ¿Entienden cómo va a estar esos 8 kilómetros de altura? Es que está súper cerca. Entonces, bueno, yo compadezco a la gente que no lo ve, empiezo a compadecerlo, ya ni vemos qué. Entonces, fíjate bien, esta simbología además, ¿por qué? Porque te ponen además la firma de Goya y ponen además aquí tiempos de guerra. Ya dije el otro día, y esto es conocido, la gente que estudiamos este tipo de cosas, bueno, yo comparto esta visión, lo he dicho en el vídeo de muchas veces, muchos vídeos sueltos, especialmente le dediqué una parte final en el atentado del camión de Jerusalén, que estaba digitalizado, que vivimos realmente, tiene razón esto, lo que han puesto aquí, lo han puesto muy certeramente. Vivimos una guerra, pero de cuarta generación. Las guerras de primera generación son las guerras que hay un batallón contra otro. En segunda generación mete infantería, incluso carros de combate y tal, también enfrentándose, ¿no? Guerras de tercera generación ya no metes una artillería pesada y elementos de esto de aviones y tanques, ya en una guerra de tercera generación lo que intentas, como en la guerra del Golfo del 91, bloquear ciertas posiciones estratégicas del enemigo, mediante una cierta invasión. Pero las guerras de cuarta generación actuales son encubiertas y son guerras que están llevando gobiernos contra su propia población o contra poblaciones de otros. En este caso, es una guerra que está llevando a cabo el gobierno en la sombra, que como muy bien manifestamente Pedro Bustamante dice que está operando de hecho, pero aspira a operar de derecho, este gobierno en la sombra está llevando una guerra de cuarta generación contra las mentes del resto de la población. Insufrándoles miedo, terror, fumigaciones, química, y además con esta simbología súper descarada, ¿vale? Goya. Entonces, aparte que es una guerra de cuarta generación, esto hace pensar, porque no sabemos si es una guerra de cuarta generación, pero sí es cierto, sí es cierto que, recordemos que en Torrejón de Ardo hace poco cayó un F-18. Esto es verdad. Recordemos también que hace poco hubo un accidente de un Eurofighter el día 12 de octubre. Posteriormente, ya no voy a poner ni la foto, que no quiero buscarla, hubo una especie de asalto a la casa del rey, que se dijo que era un rumano. Posteriormente, uno de estos dos pilotos, no recuerdo cuál de los dos, en una de las informaciones, ha sido relacionado con el príncipe Felipe, porque el padre era un coronel que estaba vinculado a la unidad de adiestramiento en su ciudad del príncipe Felipe, porque el rey es el mando máximo de los ejércitos de España, está así montado, ¿vale? El rey es el pináculo del Estado y, además, tiene el mando máximo de los ejércitos, es el capitán general, el teniente coronel máximo, no sé qué relación tiene, es el jefe de los ejércitos y, además, preside la JUSGEM, la Junta de Jefes de Estado Mayor. Entonces, claro, se cae el F-18 y tal. Luego, también, pasan cosas raras, ¿no? Porque la guerra de cuarta generación no solamente son guerras de estas económicas y guerras también encubiertas contra la mente de la población, con simbología y tal. Guerras químicas, perdón, hemos dicho guerras de estelas químicas, pero también pueden ser químicas directamente. Y entonces, tenemos también que Shakira y Piqué salieron el otro día con una máscara, muy rara, voy a quitar esto, perdón, con una máscara, que es la máscara que se usaba por los médicos del siglo XVI. Hubo en Europa dos plagas de peste bubónica en los siglos XIV y XVI en Europa, que se atribuye al vacilo del carbunco a la rata y tal. Yo realmente creo en la teoría de los dioses custodiales de William Bramley. De hecho, tengo un trabajo hecho que se llama Desde cuándo nos fumigan y William Bramley, en un libro maravilloso que se llama Los dioses del Edén, describe cómo textos hablan de que durante la época de peste se veía una extraña luminiscencia en los cielos, un extraño color de los cielos, un extraño color de los cielos que veía la gente y algunos siniestros personajes de negro como fumigando los campos, ¿vale? Como si hubiera sido una guerra química. Lo que raro es que después de tener pique esto, empieza la gente, por ejemplo, se la ponían, digamos, los... se la ponían, digamos, los médicos que atendían a la gente afectada por la peste para que no se le diera su aliento dañino, ¿vale? La gente se le crecía los ganglios, se le pusieron unas inflamaciones y se morían. Recordemos también que aquí detrás hay una máscara de un ciervo muy siniestra. ¿Ven qué tipo de fiestas están estos metidos? Porque se parece sospechosamente a esta fiesta de una fiesta de 1970 a los Rothschilds donde los invitados llevaban unas máscaras súper siniestras, una de las cuales era precisamente un ciervo, ¿vale? Entonces, a ver, la junta esta de Piqué y Shakira. Pero bueno, simplemente coincide, no quiero decir nada. El caso es que aparece aquí las fotos de los médicos de la peste y empieza aquí, a los pocos días, los vecinos de Coria del Río a protestar de que hay un vertido tóxico en Coria del Río durante tres años. Bueno, puede ser casualidad, ¿no? Pero está pasando todo esto en un periodo muy convulso de España de estos días, precisamente. Ahora, al final, han puesto para quitar esto de Coria del Río que se estaba la gente intoxicando, pues ponen un extractor. ¿Vale? Se va a colocar un extractor de gas. Se ponen aquí la caja esta, venga, ha desaparecido el vertido. No se sabe nada, ni quién ha sido, ni nada. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Y luego también, volviendo a la foto, a la foto esta de la firma de Dios, pero de Goya, tenemos que decir que Francisco de Goya, iluciante, creo que se llama, un pintor madrileño de los siglos XVIII y XIX, que tiene dos series fundamentales de cuadro, ¿vale? Dos series fundamentales de cuadro. Uno sería, uno sería dedicado a la brujería, ¿vale? Este es el tema de la brujería en Goya, donde tenemos el vuelo de las brujas y tal, el aquelarre de Francisco de Goya, que es uno de los clásicos, el hechizado por Francisco de Goya. La verdad que es de los más fuertes, este es especialmente conocido porque sale aquí totalmente un baphomet. Un baphomet. Un baphomet que, por cierto, el lema del baphomet original, tiene una postura que no voy a imitar, y tiene en su brazo la frase Solve et coagula, que significa divide y une, divide y une. Ese proceso de destruir, construir, hacer, deshacer, es lo que imprime vida y es una forma del dominio del baphomet. Va jodiendo, regenerando, y cuando está todo regenerado lo vuelve a joder, va a tener a la gente jodida, entretenida, y todo el rato, pues, yo creo, despidiendo energías de sufrimiento que se cosecha, ¿vale? De algún modo. Ya desarrollaré esto en el futuro. Igualmente vemos aquí este aquelarre de brujas con invocación al baphomet y una serie de murciélagos o de extrañas entidades por aquí, ¿no? Y la luna siempre, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y luego también tenemos de Francisco de Goya, aparte de esta serie demoníaca, de esta serie demoníaca, tenemos también lo que destaca de nuestro amigo Francisco de Goya, mira por dónde, sus series, ¿vale? Sus series de los desastres de la guerra y su obra de los levantamientos del 2 de mayo, el 2 de mayo de 1808 y el 3 de mayo de 1808. Estos levantamientos del 2 de mayo tienen relación con la insurrección, en este caso, de toda la población española, especialmente en Madrid, frente a la invasión francesa de la guerra anapoleónica, en mitad de lo que se llama la guerra de la independencia. Y casualmente, ahora estamos metidos en la independencia de Barcelona, de Barcelona, no, perdón, de Cataluña, ¿vale? En la independencia de Cataluña. Por tanto, al final, en este extraño pisto siniestro lo tenemos todo, porque ha salido Piqué, ha salido tiempo de, o sea, ha salido Goya, que tiene relación con los satánicos, que a su vez tiene relación con este control mental mediante símbolos de las personas, tiempos de guerra, hemos visto que una guerra de cuarta generación, tenemos Kentrash, tenemos calentadores ionofénicos, drones que nos fumigan en círculos por toda la puta cara, de forma satánica, porque el satanismo lo que quiere es la doblegación del ser humano, o sea, quieren que te fumiguen, cachondearse de ti, reírse, burlarse, y tú que lo aceptes con resignación. En eso consiste el verdadero satanismo, que uno se resigne, ¿vale? Esa resignación, esa voluntariedad. Recordemos, eso sí que los demonios, siempre, hablando del satanismo en general y tal, piden permiso, los vampiros piden permiso para entrar en una casa, o los demonios precisan de invocación, o precisan de una llamada mediante la guija, una invocación, siguen una orden y tal, pero tienen que invitarse. Entonces, esto busca la acquiescencia, que te fumiguen y encima te callen, y encima con cinismo, que no hombre, esto es la firma de Goya, la firma de Dios, y está la tensión, y encima te ponen aquí que estamos en tiempos de guerra, te lo están diciendo en toda la cara, en toda la cara. Entonces, bueno, voy a extender muchísimo más sobre esto, porque realmente vivimos la guerra de cuarta generación, esto era en la Coruña el día 24 de octubre, nos están machacando y nos están fumigando, ¿vale? Tenemos también el tema de Galicia, se me ha olvidado también como ataque, como tiempos de guerra, claro que son tiempos de guerra, claro que son tiempos de guerra, que es que han quemado Galicia, han quemado Galicia, que por cierto, que por cierto, de Galicia, han sacado este logo, ¿vale? del Nunca Máis, del Fuego, del Fuego, que por cierto, una página llamada también El Rumano, habla de la muerte del piloto del ejército del F-42 y pone también este símbolo, ¿vale? del lacito, pone este símbolo del lacito, Nunca Máis, y recordemos también que en su último vídeo, José Alfonso Hernando habla de que los Jordi sexto que han sido detenidos de dos asociaciones, Omnium y Asociación de no sé qué historia, libertad para los presos políticos, que han detenido a estas personas, pero él considera porque son de algún modo canalizadores de todo este movimiento de independencia que se quiere coartar, porque además es un acto de desestabilización, ¿vale? Sería como, ¿cómo lo digo yo? ¿Cómo lo explico? Sería como un acto más de, sería como una banderilla más, ¿vale? Una banderilla más del toro. Entonces, nuestro amigo José Alfonso nos decía que los de la banderita son los que están haciendo esto y dejan su sello, dejan su sello en muchas de su obra. Además, te dicen ser solidario con los Jordi. Ser solidario con los Jordi. Y te ponen siempre este tipo de publicidad, ¿vale? Para que tú incluso te lo ponen a huevo, ¿no? En plan de ponte el lacito para que te lo descargue y esto lo puede integrar en la foto que tú quieras. Entonces, dice José Alfonso que este símbolo es de los que están detrás de todo este tipo de cosas. Yo no lo sé, dejaba la pista. Yo, José Alfonso, si vas a este vídeo te doy la respuesta. Yo creo que este símbolo lo que encubre realmente es este símbolo. El lacito, el lacito es este símbolo, ¿vale? Está bastante claro, ¿no? Yo creo que se parece bastante. Este símbolo que ya sabemos que es este el compás de la masonería. ¿Eh? Vinculado al ojo, este lacito, puede que sea el compás. Puede que sea el compás. Puede, no lo sé. ¿Qué siempre va acompañado del ojo? Que, por cierto, ayer o antes de ayer fueron los premios Iris españoles. Lo voy a poner aquí. Estos son los premios Iris. ¿Veis algo extraño en los premios Iris? ¿No? Yo sí lo veo. ¿No parece sospechosamente parecido esto a un ojo con pestaña? Los premios Iris de la Academia de la Televisión. Con la que está cayendo, coño, tienen que elegir el ojo de Horus como forma del premio de la Televisión. ¿Vale? Por cierto, ¿quién da los premios Iris? El país de Cebriam, asistente a la reunión de Bilderberg desde el año 2000. ¿Vale? Esta actriz no me acuerdo cómo se llama, pero no fijáis en esto. Fijaros en los ojos. ¿Vale? Y en el país. Si podéis. Premios Iris. ¿Será casualidad? No lo sé. Yo creo que sí que es casualidad. ¿Vale? Aquí tenemos esta bella actriz con su premio autocontenta. El premio Iris. Aquí está. Premio de las artes. Pues la verdad que tienen mucho arte. O sea, este bombardeo de simbología realmente es satánico. Esto genera un campo de influencia, una frecuencia, aparte que el símbolo del ojo subliminalmente implica la noción de que uno está siendo observado y vigilado y uno siempre se corta al tener cámara, no mirando. Siempre uno se relaja más cuando está a su urbola y nadie lo persigue. Entonces, bueno, yo voy a proponer yo voy a proponer esto. Fijaros bien. Ah, bueno, y esto ya es la leche. Espérate, perdón que se me ha olvidado. Ya esto en el colmo de la simbología ya ponen esto, el 155 de la Constitución. Fijaros bien, esto ya esto ya es para fliparlo. ¿Vale? 155. ¿Vale? Y te ponen aquí. 155 is coming. Esto subliminalmente te hace pensar que ISIS is coming. El ISIS is coming y te meten otra vez por enésima vez el miedo al terrorismo islámico, etcétera, etcétera, etcétera. ISIS is coming. 155 is coming. Esto está hecho adrede. Está hecho adrede. ISIS is coming. 155. Entonces, subliminalmente viene el ISIS a por mí y te tienen atrapado en una guerra de cuarta generación que hemos dicho que se realiza contra las mentes de la población. Doctrina del show. Le interesa que usted esté acojonado permanentemente. Y esto está muy claro. Derriban un Aerofighter, derriban los aviones, los incendios, esto, lo otro. ¿Qué más pruebas necesita la gente para saber que vivimos en una guerra de cuarta generación? Si es que te lo ponen en la cara. Si es que te lo ponen en la cara. Y la gente encima que se toma el trabajo y la molestia de denunciarlo. Tú estás flipado, tío, tú estás flipado. ¿Por qué han instalado la cultura de la mediocridad? ¿Vale? Vamos a hacer un esfuerzo todos por, con cariño, intentar explicarle todas las cosas a la gente. Más que nada por una cuestión de dignidad. ¿Vale? Es decir, usted fumigue más de lo que quiera, pero que no lo tolero. ¿Vale? No lo tolero. Esa no aceptación es algo, porque si ellos buscan que lo aceptemos y nos resignemos es por algo. Fijaros bien cómo quieren que nos resignemos. Fijaros bien esta carátula de 2012 de The Economist Drought significa sequía. ¿Vale? El descabello. Cuatro puntillazos que puede ser el 11M, Marruecos, Francia, País Vasco, Cataluña. ¿Vale? Seco. Y yo ahora voy a decir una cosa. ¿Vale? Voy a decir una cosa. Esto voy a decir cómo va a acabar. Esto va a acabar así. ¿Vale? Vamos a levantar esto con dos cojones. Fijaros lo que te digo. Y nada de separatismo ni nada. Yo de verdad invoco en este caso no al espíritu de claro que sí al espíritu de los habitantes de la península y de la Iberica. Ya estamos más mezclados que la más pero que la gente de este territorio no se puede dejar pisotear. ¿Vale? Todos. Catalanes, españoles, todos. De verdad abogo por la hermandad entre la gente de España. ¿Vale? Y levantar la cabeza levantar la cabeza y luchar por nuestro espacio y por nuestros cielos naturales. ¿Vale? Simplemente abogo por esto porque esto es infame. Porque esto ya es que es el colmo lo de ISIS is coming y tal. la simbología es brutal y el descaro ya es total y bueno y el y es todo brutal y asqueroso. Excepto el culo de Jane García. Nuestra amiga Jane ¿Vale? Que está muy bien. Entonces, bueno, con este pequeño chiste me despido. Pero esto es infame, ¿Vale? y yo lo que abogo es por esto y por supuesto por recuperar nuestros cielos naturales. Bueno, lo dejo aquí. Creo que he dado bastante la coña y hasta la próxima. Chao. Chau. Chao. Gracias por ver el video.